Buenas noches amigos cuponistas, mi nombre es Magda Cruz, bienvenidos a Cuponeando en Farmacia CBS de Puerto Rico y estamos aquí realizando el video de la sección de hoy que es el tema libre. Recuerda que hoy había que contestar, solamente tenías que entrar a la nueva shopper de CBS por online. Es nuevo, completamente nuevo y está bastante dinámico, hay que entrar y practicar mucho ahí porque es verdad que uno se pierde un poquito. Pero está bastante interesante. Solamente tenía que dejar un comentario de qué es, cómo te pareció. Bueno, eso, ok, fueron poquita gente, muy poquitas personas participaron, parece que están bien pendientes al otro sorteo de la detective CBS y como que se le olvidó que hoy era el tema libre. Así que vamos a ver las personas que están participando. Maricel Arroyo de Jesús, Elizabeth Brenton Travera, Arnaldo Negrón García, Delma Quiñones Rivera, Surma Pomales Feliciano. Estas son las personas que van a estar participando en el sorteo, un insert, puede ser que sea un smash o un resplón, cualquiera de los dos recientes. Vamos a darle aquí, vamos a conocer esta persona que ganó este insert del tema libre. Arnaldo Negrón García, felicidades Arnaldo, ganaste el insert. Bueno, hoy ganaron varones nada más, así que chicas, mañana a seguir intentando en el sorteo de la detective CBS, a seguir intentando. Arnaldo, recuerda que tienes que escribir al inbox, tienes 24 horas y una semana para reclamar tu premio. Eso sería todo, esperen esta sección nuevamente el próximo lunes, recuerden que todos los lunes la sección del tema libre y regalamos íncer. Eso sería todo, hasta luego, buenas noches.